Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Salen Silva y este es mi canal. Bueno, hoy estoy aquí para contarte la tercera parte de mis experiencias con la cirugía plástica, ¿no? La primera parte te conté que había hecho, había puesto silicona, ¿no? Y luego he hecho una liposcultura, que no fue una liposcultura, que fue una liposconvencional, que no me gustó, que me quedó llena de fibrosis y tal. En el segundo vídeo te conté que había hecho una muestropia que se con silicona, que estaba rota en la silicona y que me había cambiado por una prótesis más pequeña de 250 mililitros, que había quitado la de 300 y había puesto la de 250 y había quitado piel también, ¿no? Y he hecho la bidonoplastia para arreglar la primera cirugía de la liposucción, que había mucha fibrosis y tal. Y ahora te voy a contar en la tercera parte la cirugía que fue para arreglar el pequeño té, que me quedó con una cicatriz donde no llegó el ombligo hasta arriba, ¿no? Cuando te tiran aquí abajo, cuando tiene que tener piel bastante aquí en el estómago, de manera que el cirujano despliega la piel y que se te baja la piel hasta abajo y que te hace aquí un ombligo falso y luego el ombligo antiguo tiene que llegar hasta la pelvis, ¿no? Hasta abajo, donde tienen la cicatriz del niño de la cesárea. Y pasa que mi ombligo no llegó. Y entonces llegó hasta la mitad del camino y ahí quedó. Y entonces el día de la cirugía el doctor me había dicho que si yo quisiera, luego haríamos una corrección, una cirugía reparadora de la cicatriz. Ojo, cuando te pase eso, pues ya hablas bien con tu cirujano, que si caso no llega, si él se compromete en hacerte el reparo, porque luego si no te va a cobrar todo otra vez, porque en mi caso, yo había hablado antes y le dije, vale, entonces, ¿cómo sería cuando se...? Antes de eso, antes de hacer la cirugía, ya había hablado con él. Vale, y si tengo que hacer el reparo, ¿qué tengo que pagar más aparte de eso? Ya habla porque las cosas hablando es mejor que pensado. Y si tú piensas y no habla, ah, pensé en hablar. Vale, solo pensaste, pero tiene que hablar. Díselo. Entonces las cosas dichas están dichas, ¿no? Y si puede hacer un papel y firmar, mejor. Un contrato, ¿no? Depende de la persona. El mío no porque era de confianza y yo me fiaba de él y es una persona muy buena y no iba a echar para atrás. ¿Cuándo pasa eso? Que vas a ver que el médico dice, uy, eso puede tener que tenemos algún problema y tal. Eso puede ser que va a estar así, no va a quedar asado, no te va a quedar como quieres y tal. Entonces tú ya, ya antes de operarte, díselo. Y si pasa eso, lo podemos hacer, una cirugía reparadora y tal. Entonces ya te va a decir, sí, podemos hacer, vale, ¿cuánto me va a costar eso? Entonces ya te va a decir, no, no te va a cobrar nada porque normalmente es así, ¿vale? No te voy a cobrar mi trabajo. Pero sí, tendrás que pagar el quirófano, la anestesia y la habitación. Si tienes que pasar una noche o cuántas horas esté, ¿vale? Es así que funciona. Entonces antes de operar ya habíamos hablado todo eso. Entonces en mi caso, por ejemplo, me costó como 21 mil reales, ¿no? Que son, no sé cuántos son en euros. Yo creo que son 4 mil, 4 mil 500 euros de hoy. Con el cambio de hoy sería 4 mil 500 euros para hacer el pecho y el abdomen en Brasil, ¿vale? Ya con todo, con todo incluido. Entonces pagué este 4 mil 500 y le dije, mira, ¿y luego para hacer el paro? Y me dijo, no, luego sería solo para el quirófano, el anestesista y el equipo médico y luego para la habitación. Y le digo, vale, mi trabajo no te lo cobro. Vale, entonces ya está, ¿no? Entonces te acordarás, no tenemos que firmar nada. No, no, vale. Entonces fuimos, eso antes de operarme desde la primera vez, ¿eh? Todo habladito. Entonces fuimos a la primera cirugía, me lo he hecho, me quedó el té, no nos llegó el ombligo porque me había avisado que podría pasar eso. Entonces cuando terminó me dijo, vale, te quedo el pequeño té y si quieres podemos hacer el reparo en aquí un año. Digo, vale, de momento no porque estoy aquí que parece que no va a ser, ¿no? Que me duele demasiado y ahora no es momento, yo creo que no quiero eso en mi vida. Entonces pasa eso, que a lo mejor en el momento del dolor dicen, nunca más, jamás. Es como el parto, ¿no? Como vas a tener, cuando vas a dar la luz al bebé y nunca más que tener un hijo. Y de repente estás ahí con 10 hijos, se olvida uno. Parece que Dios hace las cosas perfectas, ¿no? Te olvida el dolor así, un pispas. Y luego ya tienes ahí 10 hijos y no pasó nada, todo es parto natural, venga. Así somos nosotros las mujeres, aguantamos mucho. Y entonces, claro, en el momento que dije, no, que ahora mismo me duele mucho, yo no voy ni a hablar de reparo. Eso se va a quedar así, como queda, ya está. Eso, vale. Pasó los días y tal, y yo dije, sabe que voy a hacer el reparo. Y pasado un año fui y me hice el reparo. Y ojo, el reparo no es solo donde está el pequeño té y viene y te recorta y eso. No. Y te cose y ya está. No. Eso te corta otra vez. Es como si fuera una nueva cirugía de menoplastia, todo otra vez. Te hace toda la cicatriz, te corta todo el retajo de aquí a aquí, de ilíaca a ilíaca. Todo de nuevo, todo otra vez. Y luego te, bueno, te queda más finita, te salen las imperfecciones y te queda una monada. La verdad, me quedó una pasada. Me quedó muy bien. En este día, claro, yo no pagué más que el quirófano. Fueron dos horas de quirófano, más la equipe médica, ¿no?, que ayudó al cirujano. La anestesia y la habitación que quedé, no me quedé una noche, fueron horas. Entonces fue lo que me cobró el cirujano. Su trabajo no me lo cobró. A veces la gente dice, ay, qué caro, no sé qué, tal. Pero, a ver, la primera vez que me cobró, él me cobró la pró... Mira, fueron 4.500 euros, ¿eh? Me cobró la prótesis de silicona. El anestesista, ¿no? Anestesia. La equipe médico. El quirófano. Me dio dos fajas. Una, creo que fue una XS y una S. Un sujetador. Y, bueno, y luego más las consultas, las curas, que estuve como seis meses, que iba y venía a las consultas, no me cobraba nada más. Y luego me hizo el reparo de la cicatriz y yo solo pagué lo que eran los gastos del material, del quirófano y del anestesista y esto. O sea, que tampoco, vamos, vete tú a hacer una cirugía, solo aquí en Madrid, solo el pecho te cuesta 6.000 euros. Solo para el pecho, solo para hacer el... para poner silicona, ya te cuesta 6.000 euros. Imagínate, entonces 4.500 no fue nada. Es como, es muy barato, ¿no? Y luego el reparo, creo que fueron 4.000 reales, que es como... 4.000 reales son como 800 euros del reparo. Ahora, muy poco, muy poco dinero. Entonces, bueno, para mí, para nosotros que ganamos aquí en Euro, está muy bien de precio. Y eso fue lo que me costó, ¿vale? Ahora, sobre la recuperación, pues, cuando haces el reparo no es lo mismo que cuando haces la abidonoplastia completa. Entonces, el reparo no te toca aquí en el músculo, ¿no? No tiene que coser aquí el músculo, no tiene que curar el ombligo, el ombligo ya estaba curado. Entonces, solo lo que es que despolvó un poquito aquí la piel hasta el ombligo y lo... y lo bajó un poquito, ¿no? Pero aquí arriba nada, no sentía nada, no tenía dolores ni nada. Entonces, el problema es solo que abajo. Es mucho mejor y rápida la recuperación. A los dos días yo ya estaba andando normal, ya no estaba andando curvada. Y sin embargo, en la otra, pues, estuve 15 días andando así, curvada, y eso te duele la espalda, ¡buah! Pasas fatal. Pero en la segunda, ¿no? Fueron solo dos días y además, ¿no sabe qué pasó? Los puntos fueron por dentro, no, no ha hecho puntos por fuera. Creo que he puesto pegamento, con pegamento y sin puntos. Y luego no ha puesto micropore ni nada, porque el micropore me dio alergia en la primera. Entonces me salieron muchas heridas, el ombligo no me quedó bien, me dio quinoide por culpa del micropore, que he tenido alergia. Y fíjate que he hecho la prueba de látex y no me dio que tenía alergia a látex. Y el micropore es un tipo de látex, ¿no? Es un material de látex. Y tengo alergia, fíjate. Y la segunda vez no me he puesto nada de eso y la recuperación fue fenomenal. Entonces, nada que ver, si tú tienes que hacer un reparo de cicatriz de abidinoplastia o de una mini abidinoplastia o lo que sea, pues mira, es muy tranquilo. No tengas miedo. No es lo mismo que la cirugía grande, que la primera. Es totalmente distinto. Bueno, aquí he dejado mis experiencias. No sé si me faltó algún detalle porque debe enseñar cicatriz y todo eso. Tengo un montón de vídeos aquí en el canal que te voy a dejar aquí una playlist para que lo veas, ¿vale? Y si quieres ver ahí cómo darte un drenaje linfático, un post-operatorio inmediato de una abidinoplastia lo tengo. Tengo ahí vídeos de las correcciones. Tengo de todo. Dejo aquí las playlists y tú, mira, disfruta de mi canal porque tengo cosas que te van a ayudar a tu recuperación. Tengo dietas, tengo ejercicios para después de la abidinoplastia. Mira, tengo de todo aquí. Si lo buscas, encuéntralo que te va a ayudar, ¿vale? Espero que tengas disfrutado de mi historia y que tenga ayudado de alguna forma. Y si me necesitas, pues alguna pregunta, si te puedo ayudar en algo, pues no dudes en preguntármelo, ¿vale? Déjamelo aquí en la cajita de descripción. Un beso. Quédate con Dios. Y hasta el próximo vídeo. Chao.